En este ejercicio que tenemos en pantalla nos están dando una aplicación lineal, la expresión analítica de una aplicación lineal y nos preguntan tres apartados muy típicos de este tema de aplicaciones lineales. En el primer apartado nos piden que calculemos una base y unas ecuaciones de la imagen y del núcleo de la aplicación y después tenemos dos apartados de imagen de un subespacio y anti-imagen de un subespacio vectorial. Entonces, pues vamos a proceder y vamos repasando cómo se resuelve todo esto. Por comodidad lo primero que vamos a hacer es escribir la aplicación lineal en forma matricial o lo que es lo mismo, la matriz asociada a la aplicación lineal. Vosotros podéis pensar que estos son las cuatro componentes del espacio de llegada y que esto es análogo a lo que sería un sistema de ecuaciones lineales donde el primer elemento o la primera componente del vector del espacio de llegada es igual a esta, tiene esta expresión algebraica, la segunda esta, tercera y cuarta. Por lo tanto, nosotros podemos decir que f de x y z es una matriz por x y z y los coeficientes del x y z vienen aquí por filas y serán los coeficientes de cada una de las variables en cada una de las componentes, es decir, 2 menos 1 menos 1, 1, 2 menos 3, 0x, 1y menos 1z, 0, 1, menos 1 y 1, menos 1, 0. 1, menos 1, 0. Por lo tanto, la matriz asociada a la aplicación lineal de forma muy sencilla tenemos que es esta de aquí. Y claro, a partir de la matriz asociada a la aplicación lineal calcular las ecuaciones y la base de la imagen y del núcleo es un proceso muy sencillo. Repasaros el vídeo donde hablábamos de eso y aquí lo vamos a resolver un poco más rápido. Entonces, vamos a ver, en la imagen y el núcleo de la aplicación, el apartado 1. La matriz asociada a la aplicación lineal la ampliamos con las componentes de un vector cualquiera que en realidad corresponden a un vector genérico del espacio de llegada de R4. Y aquí aplicamos transformaciones elementales de Gauss por filas para reducir esta matriz, para estudiar el rango. Pues aquí podríamos hacer 2 fila 2 menos fila 1 y aquí sería 2 fila 4 menos fila 1. Entonces eso nos transforma esa matriz a 2 menos 1 menos 1x. La primera se queda como está. Aquí tendríamos 2 menos 2, 0. 2 por 2, 4 y 1, 5. 2 por 3, menos 6 y 1, menos 5. 2y menos x, 2y menos x. Aquí a la tercera fila no estamos haciendo ninguna transformación. Y a la cuarta, pues 2 por fila 4 menos fila 1. 2 por 2 menos 2 son 0. Menos 2 y 1, menos 1. 2 por 0, 0 y 1, 1. 2t menos x, 2t menos x. Ahora sería el pivote de este 5. Vamos a hacer ceros aquí debajo. Pues podríamos hacer 5 fila 3 menos fila 2. Y aquí directamente la fila 4 la vamos a sumar a la fila 3. Porque si os fijáis, 1 menos 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Y se nos queda ya directamente esta fila nula. Por lo tanto, seguimos un poquillo. Hacemos las transformaciones. Hacemos las cuentas. x, 0, 5, menos 5, 2y menos x. La primera y la segunda fila no hemos aplicado ninguna transformación. Y ahora tenemos 0, 5 menos 5, 0. Menos 5, menos menos 5. Son menos 5 más 5, 0. Y aquí sería 5z menos 2y más x. 5z menos 2y más x. Fila 4 más fila 3. Pues 0, 0, 0. 2t menos x más z. 2t menos x más z. Entonces fijaros. Los vectores de la imagen serán aquellos que hagan este sistema compatible. Compatible. Por lo tanto, este sistema será compatible cuando los rangos de los coeficientes y de la ampliada sean iguales. Entonces, obligatoriamente, este numerillo de aquí tiene que ser 0 y este numerillo de aquí tiene que ser 0. Pues nada, precisamente eso son las ecuaciones de la imagen. La imagen de f está determinada por, y esto lo ordenamos, x menos 2y más 5z igual 0 y menos x más z más 2t igual 0. Son las ecuaciones de la imagen. La ecuación general. Y ahora, la ecuación general del núcleo, pues como el núcleo son todos los vectores que nos lleven al 0, 0, 0 en el espacio de llegada, sería la solución de este sistema homogéneo. Es decir, que aquí tenemos 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, las ecuaciones son las que determinen este sistema homogéneo. Por lo tanto, el núcleo viene determinado por 2x menos y menos z, 2x menos y menos z igual 0 y 5y menos 5z, podemos dividir entre 5, y menos z igual 0. Una vez que tenemos las ecuaciones en forma general, vamos a utilizarlas y vamos a practicar un poquillo, aunque no nos las pidan, y las vamos a calcular también en paramétrica. Calcular en paramétrica es simplemente resolver el sistema. Por lo tanto, yo de aquí directamente podría decir que x es igual a z más 2t. Esta variable la sustituyo en la primera ecuación, por lo tanto tendría z más 2t menos 2y más 5z igual 0, de donde menos 2y, 5y1 a 6, más 6z más 2t igual 0, y si divido todo entre 2 y despejo la y, ya que lo he dejado en función de z y de t, pues tendría y igual 3z más t. Eso me lleva a que la paramétrica de la imagen es x igual z más 2t, y igual 3z más t, z es z y t es t. Con z y t, pues números reales. Dicho eso, pues podemos hacer exactamente lo mismo para el núcleo. El núcleo ahora es mucho más sencillo, y igual z, despejando de aquí la y, sustituimos en la primera, y tendremos 2x menos z menos z igual 0, de donde x es igual a z también. Por lo tanto, el núcleo, vamos a quitarnos estas cuentas de aquí, y el núcleo de aquí se nos quedaría x igual z, y igual z, z igual z, y estas cuentas de aquí, fuera también. Por lo tanto, hemos calculado las ecuaciones general o cartesiana de la imagen y del núcleo, y paramétrica también de la imagen y del núcleo, aquí con z en r. A partir de la paramétrica es muy sencillo calcular una base. Una base de la imagen serían simplemente los coeficientes de cada una de las variables libres. 1, 3, 1, 0, 1, 3, 1, 0, los coeficientes de la z, y ahora los coeficientes de la variable t, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1. Y de la misma manera, pues, una base del núcleo, pues, se nos quedaría los coeficientes de la única variable libre que queda en la ecuación paramétrica del núcleo, 1, 1, 1. Y tendríamos todo lo que nos pide este primer apartado. Ya habéis visto que el proceso es bastante mecánico y muy sencillo. Vamos a resolver el apartado 2. El apartado 2 dice, calcule una base de la imagen del subespacio U. Y tenemos el subespacio U aquí. Está generado por x más y menos 3z, igual 0. x más y menos 3z. x más y menos 3z, igual 0. Muy bien, vamos a calcular un sistema generador de este subespacio. Nos vale una base. Por lo tanto, podemos escribir la paramétrica. x igual 3z menos y. y igual y. z igual z. Por lo tanto, una base de U sería, o un sistema generador, sería 3, 0, 1. 3, 0, 1. Y menos 1, 1, 0. Ahora, lo único que tenemos que hacer es calcular la imagen de estos dos vectores. Necesitamos f de 3, 0, 1. Y f de menos 1, 1, 0. Y esos vectores generarán el subespacio imagen de U. Entonces, pues, el 3, 0, 1. Nos venimos a la expresión analítica, por ejemplo. Tenemos el 3, 0, 1. x y y z. Sustituimos. 3 por 2, 6. Menos 1 es 5. 3 menos 3, 0. 0 menos 1 es menos 1. Y 3 menos 0 es 3. Por lo tanto, 5, 0, menos 1, 3. 5, 0, menos 1, 3. Y el menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. Sería menos 2, menos 1, menos 3. Menos 1, más 2, 1. 1 y 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 3, 1, 1. Menos 2. Menos 3, 1, 1, menos 2. Por lo tanto, f de u está generado por 5, 0, menos 1, 3 y menos 3, 1, 1, menos 2. Estos vectores hemos escrito sistema generador porque, en general, la imagen de los vectores de la base puede que no sean linealmente independientes y que se quede en un simple sistema generador. Podríamos pasar, podría suceder que u tuviera dimensión 2 en el espacio de salida y f de u tuviera dimensión menor que 2. No necesariamente 2. Podrían ser estos dos vectores linealmente dependientes y tener dimensión 1. En este caso, son una base porque, a simple vista, se ve que no son proporcionales. Pero, en general, es simplemente un sistema generador. Y pasamos ya al apartado 3, donde nos estaba pidiendo la antiimagen de w y w era x más y más z menos t, x más y más z menos t igual 0 y x más 2y menos z igual 0. Esto nos lo copiamos y son las ecuaciones de w. Muy bien, pues ahora necesitamos f menos 1 de w. Ahora, para calcular esta antiimagen es muy sencillo. Pensad lo siguiente. Pensad que los vectores de la imagen tienen que verificar o estar dentro de este subespacio, verificar las ecuaciones del subespacio. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir estas componentes dentro de las ecuaciones del subespacio. Estamos calculando la intersección entre la imagen y el subespacio y así estaremos directamente calculando cuáles son los vectores antiimagen, los vectores que nos llevan a esa intersección. Entonces, para hacer eso y no equivocarnos mucho, vamos a escribirnos 2x menos y menos z en la primera componente, x más 2y menos 3z en la segunda componente, y menos z, la tercera, y x menos z, x menos y, la cuarta componente. Esto lo vamos a copiar, y es lo que vamos a tener que sustituir aquí. Entonces, pensad que aquí x y zt no significa lo mismo que aquí, ¿eh? Esta x es toda esta primera expresión, esta y es toda esta segunda, etc. Entonces, pues vamos a sustituir. Tendríamos 2x menos y menos z, que es cambiar la x por su expresión. Más y, pues más todo esto. Más x más 2y menos 3z. Más z, pues más y menos z. Menos t, pues menos x más y. Igual cero. Menos x más y, hemos dicho. Y ahora en la segunda expresión, lo mismo, x en la primera componente, 2x menos y menos z, más 2 por la segunda, x más 2y menos 3z, menos z, que es menos la tercera, pues menos y más z, igual cero. Quitamos esto para no liarnos, y esta es la intersección entre los dos subespacios. Entre la imagen y el subespacio vectorial W. Entonces, vamos a resolver este sistema. Vamos a simplificar. x menos x, menos y, más y. Y tendremos 2x menos z. Bueno, vamos a hacer por orden. 2 y 1, 3, más 3y. 1, 2 y 3, 5, menos 5z, igual cero. Y aquí tenemos 2x más 2 por 2, 4y. Y 2 por 3, menos 6z. Quitando paréntesis, tenemos menos z más z fuera. 2x y 2x son 4x. Menos y, menos 2y más 4, pues son más 2y. Y menos 6z, igual cero. Aquí podemos dividir entre 2 y despejar la y. Por lo tanto, y sería igual a 3z, que pasa sumando, menos 2x. Tener en cuenta que hemos dividido entre 2. Y ahora esta y, pues la voy a sustituir en la primera ecuación. 2x más 3 por 3, 9z. Menos 3 por 2 son menos 6x. Menos 5z, igual cero. Se nos queda 2 menos 6, son menos 4x. 9 menos 5, son 4. Más 4z, igual cero. 1x, igual z. Si x es igual a z, sustituyo aquí y tenemos 3z, menos 2z, pues z. Y igual z. Por lo tanto, tenemos la ecuación paramétrica de esa intersección, que sería x igual z, y igual z, y z igual z, con z en r. Y eso nos lleva a que la antiimagen de W está generada por un único vector. El 1, 1, 1. Y con esto, el ejercicio, pues estaría terminado. ¡Gracias!